Ellas le vaciaban su habitación, le quitaban todo aquello a lo que tenía cariño, y así salió de repente. Las mujeres estaban en ese momento en la habitación contigua, apoyadas en el escritorio para tomar aliento. Cambió cuatro veces la dirección de su marcha. No sabía ciencia cierta qué era lo que debía salvar primero, cuando vio en la pared ya vacía, llamándole la atención, el cuadro de la mujer envuelta en pieles, se arrastró apresuradamente hacia arriba y se apretó contra el cuadro cuyo cristal le sujetaba y le aliviaba el ardor de su vientre. Al menos este cuadro que Gregorio tapaba ahora por completo seguro que no lo llevaba nadie. Gracias. 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 Gracias.